¿Cuáles son las propuestas fundamentales que tú identificas que son ideales en este momento para una circunstancia tan grande y tan diversa como la tuya? En términos de partido, podríamos decir, como la propuesta política es cómo desafiar la matriz productiva. Nos referimos, la base de cualquier tipo de sociedad es la economía. Tienes economía, tienes buena educación, tienes buena salud. No tienes economía prácticamente, vives en un caos total. En ese contexto, la propuesta que nosotros planteamos como movimiento tercer sistema es que los jóvenes tengan su propia empresa o fortalecer las empresas comunitarias. Y para fortalecer que los jóvenes tengan sus propias empresas o las empresas comunitarias, primero hay que cambiar leyes y normas. Lamentablemente las normas en nuestro país están hechas bien en beneficio de la empresa privada o bien en beneficio del Estado, porque el Estado te aplica de todo y nada los impuestos. Al mismo sentido, las leyes siempre han beneficiado a los empresarios, pero para el productor, para la asociación de productores como carpinteros, comerciantes, no hay normas que les favorezca, empezando desde el Código de Comercio, la Ley de Bancos o la ley mismo SAP. Pero me estás diciendo que harían entonces un recambio general de toda la estructura institucional de nuestro país, particularmente de la económica. Exactamente. Eso es lo que tenemos que hacer, porque de lo contrario vamos a seguir viviendo en la pobreza. El pobre va a seguir trabajando más horas para el privado sin tener un beneficio económico. Por eso nuestra propuesta tiene que ver, nosotros queremos lo que es, no queremos tener un patrón Estado, no queremos tener un patrón privado, sino el excedente económico del trabajo sea ganado y beneficiado del mismo trabajador. Te he dado dos minutos con treinta segundos, voy a darle el mismo tiempo a José, para que me diga, José, ¿cuál es tu propuesta? ¿Tú tienes una propuesta particular o te estás amparando en el parágrafo de las propuestas de tu partido? Yo vengo de una vivencia del alto, específicamente la ciudad que acoge a los veinte provincias y los nueve departamentos. Así es. Hace trece años atrás, el Departamento de la Paz era primero en la economía. Así es. Hoy somos terceros. Y de qué proceso de cambio o de qué la gente que tiene buen vivir no existe en la realidad, en lo práctico es cero. Bueno, a lo largo y a lo ancho de nuestro país hemos recuperado bajo las movilizaciones, marchas, nuestros recursos naturales. Hoy el Departamento de la Paz y el Alto es totalmente desmantelado. Primero que nada, la Ciudad del Alto o el Departamento de la Paz carece del empleo. Hay un trabajo informal que ha abundado en el sector alto. Ya. Lamentablemente. Y creemos que es muy importante fortalecer a las pequeñas y nuestra propia industria. Hoy somos consumidores de China hasta un pequeño gelatina. Creemos que generalmente no sabemos bajo qué parámetros estarán en el tema de la salud. Entonces, nuestra propuesta claramente es fortalecer en las pequeñas empresas y para potenciar a ellos, para que se cree un campo industrial para poder recobrar que ellos, para exportar, porque generalmente hoy por eso son abandonados. En tema de la educación, por ejemplo, hoy por hoy está politizado. El primer planteamiento que hacemos nosotros es despolitizar la educación e independizar la educación y potenciar a los tres niveles jerárquicos que son municipios, departamentales y el gobierno central. ¿Cómo se despolitiza la educación? Primero que nada, la educación es un espacio, un ente que realmente es un conocimiento abierto. Lamentablemente hoy hemos visto en la educación, nos ha encajado la ley de la Benigno Señani, que si el Evo es Dios, tenemos que repetir, es Dios. La ciencia debe ser amplia y la educación no simplemente debe adorar a eso, sino la educación debe producir conocimientos a un desarrollo de una sociedad. Interesante. Muy bien. Me interesa mucho saber, para ti, en este momento, ¿cuál es el principal problema de tu circunscripción? El principal problema de mi circunscripción tiene que ver con el desempleo, tiene que ver con temas de inseguridad ciudadana, tiene que ver con transportes, tiene que ver con temas de salud. En nuestra circunscripción no tenemos ni un centro de salud de segundo o tercer nivel. ¿Servicios básicos? Servicios básicos todavía faltan en los distritos prácticamente el 7 y una parte del 14. El distrito 4 sí, el distrito 9, por ejemplo, el distrito 11 sí que enciendos rurales, que no tiene servicios básicos. O sea, es la periurbana de la ciudad. Tenemos dos distritos rurales que están compuestos en nuestra circunscripción, que no conocen servicios básicos. O sea, es donde el lugar, la gente que más se sacrifica. Y, paradójicamente, es el sector que ha luchado más en el octubre de 2003, Verónica. Donde hubo muertos es en la extranca de Río Seco. Viene compuesto de Camino Laja, Camino Copacabana, el distrito 7, el 14, el 4 y lo que es parte del 11-12. Entonces, la lucha se dio en la extranca de Río Seco donde hubo muertos y hoy esta es la circunscripción más abandonada de todos los niveles del Estado. Y por eso nosotros habíamos dicho, según la Constitución Política del Estado, hay tres doles que tenemos que jugar como diputados, como asambleístas nacionales. Uno, tenemos que fiscalizar, gestionar y legislar normas. En tema de fiscalización, por ejemplo, hay una carretera abandonada que es la avenida periférica, que años y años está abandonado. Está abandonado el tratamiento de aguas servidas de Takachira, que ha pasado, dónde fue, los recursos económicos. La avenida Matilde que está postergada o la avenida Pucarán y que nadie se recuerda, tierras y tierras, montón de tierras, prácticamente es la circunscripción más maltratada, en mi opinión, desde el ámbito del Estado. Entonces, nosotros como legislador, yo personalmente, como CIS que fuera candidato de la circunscripción 13, trabajaré mancomunadamente con todas las organizaciones sociales que existen del sector, para primero, fiscalizar qué ha pasado con las obras. Segundo, gestionar las demandas de una vez posible, de una vez por todos, que se concluyan estas avenidas. Tercero, vamos a trabajar ayudando, elaborando leyes y normas para que favorezcan a los transportistas, a los trabajadores comerciantes, artesanos, etcétera, etcétera. Muy bien, la misma pregunta, ¿cuáles son para ti los problemas más trascendentes, los más urgentes de tu circunscripción? Hoy tenemos un reto. El reto es que hay tres gobernantes, que son las competencias, tanto la alcaldía, gobernación y el gobierno censado. Cierto. Lamentablemente, en este momento, en esta coyuntura, creemos que querer volver nuevamente a proponer, yo les pregunto que el pueblo debería preguntarles a actuales gobiernos. Hoy lo maneja el MAS como una bandera política. Los servicios básicos se han constituido como política. El que no está con el MAS, lamentablemente no tiene. Eso es compañero Pablo. El que no está con el MAS no tiene salud. Hay que independizar. El derecho de la salud. Pero no me digas que si están en el MAS, o sea, van a costar de salud. O sea, hay muchas. O sea, ¿quién ha ganado la última elección en tu circunscripción? El MAS. El MAS. Y no lo han hecho nada. Bueno, pero han ganado y igual no tienen. No tenemos. Pero han votado por él. Y tampoco así ha habido. Exacto. Entonces, eso de que si estás con el MAS, tienes. Por lo visto, ni así. Pero lo que hay que dejar a la población bien claro, son servicios universales. Sí, claro. No podemos politizar. Y tenemos que tener la capacidad de poder de que esos realmente cada ciudadano se lo merece. Porque, ahora, mi circunscripción, hoy carece de servicios básicos. Hoy carece del transporte. Evidentemente, sí. Hoy carece del empleo. Lamentablemente, hay jóvenes que ni siquiera tienen ni un pan de cada día. Algunos están viviendo niños, guaguas, que a mí me llama la atención, que al diario, al día, se están comprando un pancito con su cafecito. En tu circunscripción. Así. O sea, una extrema pobreza. Es todavía. Yo le invito a los gobernantes, a lo supuesto tercer nivel del Hospital del Norte. Les invito. Cómo un paciente está en los pasillos esperando cuando la salud debería ser prioritaria para una sociedad. El tema de los servicios básicos. Hoy, circunscripción 13. Parte del 14 y el 7, los alcantarillados se reventaron. Hay una contaminación. Pero eso no también, no es tuición de la alcaldía también, no es obligación de Soledad Chapetón resolver estos temas. Es que el problema hoy son politizadas. Y que afectan al pueblo en su conjunto. O sea, en vez que ellos demos como... Por eso es que mi candidatura como circunscripción 13. Nosotros no simplemente vamos a ir a alabar o a defender. Aquí tenemos que hacer cumplir las necesidades. Y para ello tenemos una norma. La norma cual es la constitución política que nos diga a todos los asambleístas o a los diputados senadores. Para que sea en realidad y no estén las obras conclusas. La carretera Copacabana, por ejemplo, compañera Verónica, destinada Verónica, se ha vuelto una tragedia para nuestra sociedad del circunscripción 13. A diario está... no hay semáforos. Están canalizados, se lo han canalizado. A diario así entran los autos. Hay accidentes a diario. O sea, es la zona más abandonada. Exactamente. Es la zona más... Qué pena, oye. Qué tristeza saberlo, ¿no? Ok. Vuelvo, si ya te he dado un buen tiempo. Permíteme regresar contigo. ¿Es así realmente? ¿Tan triste está la zona tan abandonada? Porque sí, esta es una zona casi rural, como decía en algún momento José. Es casi rural. Y por eso mismo ya parece un pueblo de una comunidad. No tiene servicios básicos, reciben el agua de la lluvia, reciben... o sea, siguen quemando su basura. Cosas básicas que ya no deberíamos vivir, digamos, en una ciudad. Eso es lo más lamentable, Verónica, estimada. Nuestra circunscripción es la más luchadora. Verónica siempre ha conseguido carretera, algún beneficio, a plan de luchas, a plan de marchas, a plan de bloqueos. A la circunscripción 13, al distrito 4, 14, 7, nadie le ha regalado nada, Verónica. Ha salido... Eso no quiere decir que sean flojos. Nuestra gente, por ejemplo, los que viven en Playa Verde de San Roque, más allá, donde no hay ni transporte, empiezan a levantarse a las 3 de la mañana, Verónica, y llegan a las 11, 12 de la medianoche. Así trabaja nuestra gente. O sea, que no duermen. Es la gente más trabajadora, más pujante, pero la gente más sigue siendo pobre. ¿Cómo yo no puedo entender cómo la gente que más trabaja y tiene menos recursos económicos? El alto, usted sabe, Verónica, si no fuera el comercio informal, no existiría. No hay empleos, no hay industrias. Totalmente el Estado se ha olvidado de la ciudad del alto. Y en una parte, como decía José, tienes razón. O sea, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo es el sector más marginal de toda la ciudad? El gobierno juega con el sentimiento de la población. Les dice que eres un adoquinado de calle, que eres esto, apóyame. No me apoyas, no hay nada. Así es lamentablemente lo que se maneja en el alto. En transcurso de los 13 años, últimos 13 años, en el gobierno de Evo Morales, la circunscripción 13 siempre ha tenido un diputado, una diputada del MAS. Y nunca, ni las juntas vecinales, los vecinos, nunca, no lo conocen. Ahora mismo... Pero ha votado por él. Sí, ha votado. Ahora mismo, ¿qué es lo que dice el candidato del MAS? Había dicho, ¿no? Bueno, yo no necesito hacer campaña. Suficiente con la imagen del Evo, yo voy a ganar. Mientras nosotros tenemos que estar yendo en cada medio, peleándonos, en asambleas, socializando nuestras propuestas. Bueno, pero hay el voto cruzado. Pero es lo que había dicho y es lo que está haciendo. Y la gente puede optar por el voto cruzado y sería terrible, ¿no es cierto? O sea, la gente puede elegir, puede decir, bueno, que sí, el Evo sí, pero para mi circunscripción yo prefiero este otro candidato. Puede suceder aquello. Y yo creo que eso es lo que ustedes están apostando, a que la gente trabaje en ello. Lo que nosotros queremos simplemente es apelar a la conciencia de la gente. Ya basta de engaños, basta de mentiras. Trece años hemos dado la oportunidad de que el MAS por lo menos haga algo por nuestra circunscripción. Hoy no lo ha hecho nada. Desde el poder ejecutivo y legislativo prácticamente se han olvidado de la ciudad del Alto. Y nosotros, como la nueva emergencia de la juventud, porque yo soy por primera vez metido en la política, queremos cambiar esta realidad. Somos profesionales de la Universidad Pública del Alto. Aquel entonces del año 2000, cuando ni siquiera no querían dar una universidad al Alto, indicando que van a salir guerrilleros, van a ser guerrilleros. Ah, van a salir guerrilleros. Eso es lo que decía el Titos de Vila, dijo textualmente, en muchos reportes de periódico podemos encontrar eso. Titos de Vila, Chito, Valle, que gente para despreciar a nuestro pueblo. Nos decían, ¿cómo los indios van a querer estudiar aquí? Ahora, pero los indios hemos tenido la oportunidad de estudiar, ahora somos profesionales, y tenemos capacidad de resolver nuestros problemas que tenemos nosotros. Y para eso necesitamos llegar a los espacios de poder, para disputar, para realmente cambiar la realidad. Y por eso principalmente nuestra propuesta se basa en una propuesta de transformación estructural del problema del país. Porque hoy hemos visto que hay menos ricos, cada vez más poquitos son los ricos y más altos son los pobres. ¿Cómo vas a cambiar esta realidad? Y yo te puedo decir, querido Verónica, la gente pobre vive en estos distritos y que trabajan más de 12 horas y siguen siendo pobres. Y siguen siendo pobres. Qué dura, qué dura realidad de verdad que a veces nos hace falta conocer. Creo que vivimos así como en una burbuja y no nos damos cuenta de una realidad tan cercana que hay. Bueno, pobreza, falta de transportes, inseguridad, todo, todo. O la propuesta para tu circunscripción. Compañera Verónica, el tema de las propuestas, algo que me llama la atención con actuales gobernantes. No han podido solucionar ni el municipio, ni el departamental, ni el mismo gobierno central. Hoy en la ciudad del Alto, a diario estamos viviendo, sobre todo en la circunscripción, el robo. A diario. ¿Qué puedo hablar cuando se trata de una seguridad ciudadana cuando el gobierno, las fuerzas armadas o la misma policía está bañada con el narcotráfico? Las instituciones se han convertido serviles a un gobierno. Cuando ellos tienen trabajos específicos de resguardar el orden social. Y lamentablemente, eso es lo que estamos sintiendo en el Alto. Y el actual gobierno, a nombre del indigenismo, a nombre de los pueblos, naciones indígenas originarias, se vuelven ricos. Actuales gobiernos. Se robaron la plata. Cierto. Hay ropa tendida. Compañera Verónica. Se violaron los derechos humanos. Hablo del compañero Jonathan Quispe del Alto, de la UTEA. Cuando la educación es un tema universal. Mientras que la educación no es potenciada, no es dado los medios, un pueblo no se va a poder liberarse. Es el esfuerzo mío, el esfuerzo que el compañero que lo está haciendo, quizás ha sido por sus medios que ellos han llegado cuando el gobierno pregona que estamos dando que aquello, que aquello, que es tito, que todo. Lamentablemente no se ve en esta realidad. Bueno, yo también lamento mucho, pero ya me tengo que ir. Sin embargo, creo que les he dado un tiempo prudente para que puedan exponer sus puntos de vista. Te pido, por favor, Pablo Merma, del Tercer Sistema, sociólogo, a esta Cámara, que le pidas el voto a tus electores. Muchas gracias, hermana Verónica. Agradecido siempre con el programa y siempre con esta emisora. Gracias, hermana Verónica. Gracias a ti por haber estado en el programa, Pablo Merma, Tercer Sistema, Circunscripción 3. De la misma manera, José, quiero darte esa cámara, por favor, para que tú hables con tus electores, vendas tu charque, como decimos. Gracias. Querido pueblo alteño, quiero dirigirme en quechua. Hermanas, hermanos, gilatas, gullacas, querida hermana Verónica, permítame decirle, hoy quiero invitar al pueblo alteño a un verdadero cambio, a un verdadero que realmente el pueblo necesita para tumbar la corrupción, para derrocar al desempleo que hoy por hoy ha sido abundado en la ciudad del Alto, para establecer las instituciones democráticas que hoy por hoy son vulneradas, para devolver la imagen de la justicia al pueblo boliviano que hoy por hoy es utilizado políticamente. Por eso estoy yo acá, para defender desde la vivencia que yo he venido, desde la familia Humildad, igual que ustedes, soy parte de ustedes y vivo más de 18 años en la ciudad del Alto. Gracias por permitirme entrar a sus hogares y juntos construiremos. Muchas gracias. Jale allá el Alto, jale allá la circunscripción 13. La circunscripción 13, José Chura, Bolivia dijo no, Pablo Merma, Tercer Sistema, ambos sociólogos, ambos exboceadores, ambos hombres comprometidos con el Alto. Un gusto haberlos tenido en el programa, gracias a ambos, que gané el mejor. Un abrazo, hasta la próxima. Chao, gracias, chao, un gusto. Nosotros nos vamos, mañana estaremos con un programa similar. Un abrazo, hasta entonces. Un abrazo, hasta entonces.